¿Cómo se plantea la posibilidad de que Javier Esteban viniera a este curso? El sueño es precisamente uno de los mundos en los cuales puede manifestarse el quién soy yo, puede averiguarse quién soy yo, en todas las cosas porque es ingobernable. Lo que en él se mezcla, se mezcla de una forma simbólica, de una forma lejana a nuestra vida cotidiana. Y luego, además, en los sueños yo puse como condición, al menos en mi caso es así, para poder averiguar, poder indagar en el yo que tiene que haber soledad y silencio. En los sueños hay soledad y hay silencio, no forzosamente silencio. Dentro del sueño, dentro de lo que es una mecánica dialéctica propia del sueño, naturalmente pueden producirse sonidos, posen la sensación de sonidos, pero realmente cuando la persona está dormida no está escuchando nada. Y luego cuando la persona está dormida está a solas consigo mismo, a solas con sus sueños, a solas con sus fantasías y a solas con su inconsciente. Yo tengo aquí, Javier, y enseguida te paso la palabra, unas fotocopias de un libro que llegó hace poco a mi poder, editado por Pretextos, de Ignacio Castro Rey, que la verdad es que no sé quién es, pero que ha escrito un libro, un libro voluminoso, que se llama Sexo y Silencio. Yo dije el otro día que el sexo sería, a mi juicio, otro de los caudes, por los que puede averiguarse quién es uno. A mí me gustaría leer la guisa de introducción de tu interrección, Javier, en unos párrafos de este libro Sexo y Silencio, donde dice cosas como estas. ¿Tienes sueños? Algún día tendrás secretos. Quizá el sueño nos cambia porque en él, como en el cansancio, la embriadez o la tristeza, las defensas racionales, esa policía soñada en nombre del cerebro, se relajan y nos abrimos a otras relaciones, a otras tentaciones. Precisamente, el 24, guión 7, el maravilloso libro de Jonathan Creary, que no sé quién es, quizá tú lo sepas, nos recuerda otra vez que lo prohibido en el capitalismo es reposar, rozar el afuera nocturno del eterno día urbano en cualquier sueño latente que pueda invadirnos. Nuestra orden social busca que la medianoche de la tierra, de los cuerpos y los sueños, que haría de la humanidad una sola especie vinculada por la penumbra. Hablábamos estos días, y seguramente Javier Freire lo hará también, de la necesidad de vivir en la penumbra, de vivir en la sombra, de estar pegados a eso que nunca se separa de nosotros, que es nuestra propia sombra. Vinculada por la penumbra no llegue jamás a perturbar la cabeza. Tal vez el capitalismo es, ante todo, este espíritu de limpieza. De ahí su fuerza de atracción para tan distintas ideologías políticas. El ciudadano occidental debe acostarse tal rendido que no pueda tener ni sueños, tampoco ninguna relación con el mundo de los muertos, ni con esa penumbra viva en la que hablamos con lo ausente. Este interminable imperio diurno, sobre decirlo, deserotiza cualquier posible sexualidad. Nos endeuda con un sector servicios que tiende a inundar lo más íntimo de precariedad y dependencia. Ahora bien, quien no tiene sueños, tendrá dueños. Quien se prohíbe soñar, tendrá que otorgarle su dimensión onílica al programa del día, idolatrando la hiperrealidad de sus amos. Es otra cosa, lo que se llama espectáculo. Tú te tomas un café para comer, sigues adelante, cueste lo que cueste, la privación de sueños es la droga que has elegido. Tú debes de ser un emprendedor. Al despecho de las luces diurnas, un inquietante ocaso se sigue moviendo bajo nuestros pies. Es la sombra. Eric Lohrle escribió, En el sueño no hay un dueño del sueño. El que sueña se encuentra en todos los lugares del sueño. Es verdad, son muy presentes. El dueño del sueño está perdido en el objeto perdido. El sueño es la experiencia de un mundo en el cual uno no está a cargo. Dentro del sueño, el que sueña puede decir esto es un sueño y despertar. Pero lo que no puede decir es, soy la conciencia del sueño. Porque el sueño es el objeto que dice soy. Es en esta dispersión que el sujeto perdido se manifiesta en su dimensión de existencia, de desplazamiento de sí mismo al lado de sí mismo. Lo que se produce en el sueño es afín a la experiencia sexual. Pues la despersonalización maonínea permite tener una experiencia enótica. Por eso Lacan pudo decir que sin sueños, los hombres no tendrían ni idea de lo que sería una relación sexual posible.